Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Que comience el relajo, vamos a hacer estrago Está sonando Indigo Urbano Que comience el relajo, vamos a hacer estrago Está sonando Indigo Urbano Se activa el que está full, toda la nena moviéndose el bus Ando con mi combo y me veo bien cool Comienza la acción cuando apaga la luz Oye, oye nena tu eres candela Me gusta tu piel de canela Me gusta como te menea Dale si quiero para mi nena Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Vamos a un rincón pa' subirte el vestido Mami yo quiero que tu hagas mucho ruido Solo es tu y yo en la oscuridad Vamos a practicar el Kama Sutra Vamos a un rincón pa' subirte el vestido Mami yo quiero que tu hagas mucho ruido Solo es tu y yo en la oscuridad Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego al club Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Se activa el party cuando llego al club Todo el mundo sabe quien llego al club Es que la monta y que se robe el show Pégate a mi, mami let's go Que comience el relajo Vamos a hacer el trago Están sonando Indigo Urbano Que comience el relajo Vamos a hacer el trago Están sonando Indigo Urbano Llegó el rey de la selva Indigo Urbano Silla Infinito Y yo ando con la Topsicle Music Pa' que repete Oye Silla Joshua Nicaragua Saludos a todos los contentos de los ailes Seguimos matando la liga Indigo Urbano Pa' que te duela Desde que me fui No olvides sacar ningún tema bueno Oye Abre Abre Gracias por ver el video.